¡Cacheña! Jesús Ya empiezas a creer Lo que me dijeron de ti Ya crees de verdad En tu divinidad Todas tus ideas De nada servirán Por eso no importa Tu personalidad Oye Cristo, sé por qué te seguí Y te pido que me escuches a mí No lo olvides Yo lucho por la libertad No pensé que creería Que eras un nuevo Mesías Que solo eres un libertad Yo recuerdo cuando todo empezó Te llamábamos hombre y no Dios Y te juro Que aguantas con mi admiración Creer en tu revolución Todos le dan otra intención Si ven el error te matarán Nacer tu hijo es muy famoso Como ves, lastima que seas Tan popular Si fuera heredero Padre carpintero Nadie asustaría Ni provocaría Oye Cristo, no te importa tu pueblo No ves como pisotea mi suelo Y es la ocupación Y la total humillación Yo trago a la multitud Y el gritar es tu virtud Solo escuchas por nuestra perdición Para nuestra revolución Y la total humillación ¡Me lo dirías! MDR continuing En luchar Oye, Cristo, yo te quiero pedir Que recuerdes que debemos vivir Y ahora sé que la victoria no es posible Tus alentos están ciegos Solo piensa en tu cielo Te seguí para una gran visión Y ahora es todo de atención Vaya, Cristo, yo te quiero pedir Que recuerdes que debemos vivir Vaya, Cristo, escúchame Por favor, escucha Vaya, Cristo, yo te quiero pedir ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! La verdad es que nuestro trabajo es maratoniano aquí como un poco ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Esto ha sido todo para él Quique, ¿estás por ahí para mirarla? ¿Dónde está mi compadre? Quique, 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 Quique Quique, Quique